Para el tema de hoy vamos a estar hablando de Green Flags, básicamente el opuesto a Red Flags, o sea, si la bandera era roja, ahora pasa a ser verde. No les gusta. Aguanten la bandera verde. Encima hago chiste de mierda. Yo te banqué, amigo. Ese chiste no. No había entendido. Para los que no saben qué son las Green Flags, porque básicamente nos pueden mandar sus Green Flags al 11 76 40 62 60, las Green Flags son como cosas o actitudes en una persona. Puede ser un amigo, una pareja, se suele usar más para parejas que qué. Pero vale los dos, o sea, podemos dar el audio y pueden decir tipo de amigo, de pareja o de lo que quieran de Green Flags. Me gusta. Que no sé, que la suben, pero no sé lo que la suben, como que te da una buena señal de la persona, ¿no? Como, no sé. Ponele, para mí una Red Green Flag, cuando empiezo a conocer una persona que capaz me empieza a interesar, me empieza a gustar, porque un amigo, bueno, me da un poquito igual capaz, una Red Green Flag para mí es la familia. Tipo que se lleve bien con la familia, cómo trata la familia. Claramente se lleva a llegar, o sea, se llega a llevar mal con la familia, no llega a tener una buena relación, no pasa nada. Claro, o sea, no es una Red Flag si no la tiene, pero suma que la tenga. No llega a ser Red Flag, no me la llega a recontrabajar, pero digo, uy. Pero si son unos forros los padres. Claro, puede pasar que la pida me valga la pena, pero que tengo una familia que no la banca, ni en pedo es una Red Flag, pero sumo un montón que tipo se lleve bien. Yo literalmente amo a la familia de Marto, ¿entendés? Me encantan los estados familiares, me encanta su ritual, todo. Igual voy a meter una objeción, para mí, tipo, que tenga mamitis o que tenga... Ah, tipo, re apego a los viejos. Para mí eso es Red Flag. ¿Por qué? Tipo, es Red Flag, para mí. ¡Es raro! O sea, no porque, siento que vos no tenés, o sea, por más que vos tenés... No, no, más o menos, igual. Porque ya no tengo por uno o por otro, como que los amo por igual, no es que tipo, si re mamera y mamá y mamá. Claro, eso, tipo, el hijo con la madre, que sean muy tipo apegados, muy full, me da un poco de cringe también. Como medio raro. Es como medio raro, siento que la madre se lo quiere coger al hijo. No, Mar, pará, amiga, es amor de madre e hijo, capaz es excesivo. Es raro, excesivo, tipo, ¿no? Igual vos también sos muy fría. No, pero es raro, boludo. O sea, que se pueda ser osa de la novia a la madre, poniendo. No, eso es una banda. O sea, la madre es una boluda, se pone celosa de la novia. Eso es una banda para mí. Para mí una de Green Flag es, tipo, que tenga como pasiones o hobbies, tipo, cosas que le gustan hacer, ¿entendés? Sí, buena idea. Tipo, si me decís, no hay nada que me interese, Ray, que nada te interese. Claro, como que yo me había notado, ponele, que tenga propósitos y planes a futuro. Lo mismo me recopa que ya si pasa a hacer una relación, que tenga como estos mismos propósitos o planes compartidos conmigo. Ponle, yo reaspiro a cosas con Marto, ¿me entendés? Claro. Eso para mí es una re Green Flag, tipo, que poder como progresar juntos o encarar un proyecto como este. Encara para el mismo lado. Sí, porque ponele, mucha gente capaz. Pero eso ya es cuando estás saliendo, tipo. Sí, sí, re, pero, viste que cuando estás saliendo también empezás a tirar como comentarios, tipo, che, me gustaría hacer esto. Y uno te dice, uche, ahí me recopa. Como que tenga así como aspiraciones y esas cosas como que me recopa. Como que tiene que tener también un poco... Como que se vean juntos en el futuro. Sí. Pasa que yo re flayo la del amoroso, la del romántico, la de la familia. Y pues, está perfecto, también estás un año y medio de novio. Y yo dije, obvio que vas a flashear esa, tipo, yo también la flasheaba de novia. No, pero yo, ya en la que me das la mano, o sea, si estoy saliendo con vos, a los dos meses, ya metiste la mano del amor, yo ya te di la mano del amor, ¿entendés? La mano del amor. La mano del amor, qué romántico que sos. Y sí, boludo, si vos a mí me agarrás, estamos saliendo uno o dos meses y ya me empezás a tirar... Uno o dos meses, re, tipo, re poco. Pará, martín. La mano del amor puede parar a las seis, siete. Amigo, ¿te pones de novio al mes salir con una persona? No. Lo he hecho, boludo. Con mi ex pareja me puse a los dos meses y nos habremos visto, no sé, cinco o seis veces en persona. Ay, nada. O sea, me puse de novio en cuarentena. Pero claro, era cuarentena, está bien. O sea, te daba muy poco... Me puse de novio por WhatsApp, ¿entendés? Ah. Y cuando... Ok. Y ponele, agarrar. Y la primera vez que nos vimos, nos vimos en cuarentena. Sí. Que literalmente la mamá me había venido a buscar a mi edificio, yo me metí en el baúl, me llevó en el baúl hasta su casa. Con pinche igual. Con pinche. Sí, sí, sí. Era como todo ese momento de que no te podías meter a los barrios de tus amigos. Como que era full clandestino lo que hacíamos. Claro, que te arreglé. Igual, un poco fue la cuarentena. Estabas aburrido. Sí. ¿Por qué? No sé, un mes es muy poco, boludo, para ponerte novio. Claro, o sea, yo... Perdón, pero ¿ya hasta enamorarte en un mes o te fuiste enamorando cuando ya estabas de novio? No, me fui... O sea, me gustaba mucho... Yo soy enamoradizo igual. Igual, eso, soy enamoradizo. Claro, ok. Igual para mí te dan un poco de atención y... Y puede ser. El tema es que sé eso. Yo no soy una persona que... No es lo mismo igual, tipo, que... O sea, sentirte bien por la atención que te da a enamorarte. No, no. Tipo, enamorarte es fuerte, boludo. Obvio. O sea, seguramente te enamoraste. Nunca termina de sorprenderme, no. No, no, no. No, Mate siempre tiene algo nuevo. Ay, una green flag para mí es que si están hablando y saliendo que te conteste rápido. ¿Una green flag? Sí. Que no tardé mil años. Claro, es que lo hablamos como red flag al revés. Tipo, que tarde. Y vos le hablas y está en línea, bueno, que te conteste, ¿tendés? ¿Qué esperas? Hace mucho igual eso, de no contestar. Yo no contesté vos. O sea, vos sos... Yo soy una red flag. En el chamuyo, ¿cómo sos vos? Y yo en el chamuyo, depende mucho la otra persona. Porque si me contesta al toque... ¿Contestas al toque? No contesto al toque, pero contesto... Diez minutos. Diez minutititos. Ok. No... Bueno, pero diez minutos es bien. Está bien. Diez minutos está bien para mantener una charla. Pero ya si se te tira a... Cada uno responde. Cada dos horas, tres horas, la verdad que no es una conversación. Es tipo... Sí, es una paja. Nah. Pero la verdad que sí banco eso de que responda al toque. No sirve. Yo de Green Flag, yo me puse... De que te vayas a ver a jugar a lo que... No sé, ponéle... Jugás a la pelota, o básquet, rugby, no sé, lo que sea que... Esas lindas. Te vayas a ver. Igual a vos te fui a ver dos veces, Granada. No, pero ¿sabés lo que me pasó a mí? Yo siempre... Me da vergüenza ir sola. Claro. Ay, Mar, no. Siempre que fui con alguien, claro, pero... Y que estoy ahí solita... O sea, me da vergüenza. Yo te acompaño, si querés. Bueno, la próxima te vamos a ver. No juego a ningún deporte. ¿No juegas? A veces juegas al fútbol. Ah, a veces juegas al fútbol. Ahí... Bueno. Igual hay veces que no pinta. O sea, vos me pinta. ¿A jugar a la pelota? ¿Qué pasa que juego a la pelota con mis amigos? Tipo, le decimos... O sea, mirá, el partido en sí se llama el peroncho. Imagínate. Y jugamos blanco-negro, que somos lo de blanco, que somos lo del coli, y lo de negro, o sea, jugamos entre nosotros, ¿entendés? No es un partido para ver... Que decís, estamos jugando en el torneo de Pilar. ¿Pero no juegan contra otro equipo? No, no, es tipo, todos los fines de semana entre nosotros. Ah, entre ustedes. Sí. Igual banco mucho, tipo, que lleguen a... 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 Pero somos 24. Ah, ¿son 24? Somos 24 en el grupo de amigos, y es fácil. ¿Y van los 24? Sí. O sea, llegan a... ¿Pueden hacer un partido de once? Te escondido de ser uno de los amigos. ¿Por qué re divertido igual? No, no, todos no, porque no a todos les gusta el fútbol, y no a todos les gusta el deporte. Hacemos 8v8, y de pedo llegamos al 9v9. Lindo partido igual, 8v8. Sí, 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 y encima es equipo fijo, entonces está piola, porque ya te vas conociendo con tu equipo. Está piola, está piola. Piola, piola. Pero ponele, yo siempre jugué, yo hice hockey sobre Ceped toda mi vida, y mi aspiración era que, tipo, tener novia para que me venga a ver a los partidos. Y es lindo. Es lindo. Siempre tuve ese sueño. Igual yo me pondría muy nerviosa. Tipo, posta, no me vengas a ver, me pone muy nerviosa. Pero bueno. A mí me encanta porque... Iría a verlo, o sea, me gustaría tener un novio que juegue a algo, Cuando venía mis amigas, o así, yo me hacía el lindo, y metí un gol y le tiraba la E. Ay, vaso. No, yo dedicar cero, yo le dedicaría nada. Yo rededicaba. Te arrepintaba. Estaba de mirar a la tribuna y hacer así, no. Yo era 9 de goleador. Ah, ¿sí? Era 9 de goleador, metí a los goles, y estoy tirada la E. ¿Le dedicaste a Martu con alguno? Y varias veces vino a verme y le habré dedicado unos par de goles. Pero a mí me gustó siempre Martu. Y ella venía a verme como amiga. Jugábamos en el mismo club, entonces como que capaz siga a ver a los pibes. No específicamente a él, pero... Ah, bueno. Marta le tiré César. Al pedido, esa información fue de más. No, tristísimo, tristísimo. Esa fue de más. Esa es una red flag. Red flag, literalmente red flag. Pero siempre tuve como la aspiración de jugar el partido, que me esté viendo como mi pareja terminar, ir a almorzar con ella, ¿entendés? O hacer un plan así como en pareja. Y no, siempre terminé y me iba a mi casa a jugar Fortnite, ¿me entendés? Ay, no. Y banco igual, ¿eh? Y cuando me pongo en relación, arranca la cuarentena. Me pongo en otra relación y ya voy a dejar el hockey, ¿entendés? Claro. Y ahora no quiero jugar el hockey. ¿Qué querés hacer? Bueno, pero... ¿Querés que te vine en la radio? ¿Te voy a ir a ver los viernes? La tengo acá. La tengo que bancar en la radio encima. Bueno, te voy a ir a ver los viernes cuando juegas al fútbol. Dale. Tipo, amigueros. Amistoso. O algún día capaz nos podemos anotar algún torneo ahí con los pibes. Yo quiero un torneo de fútbol. Yo también. ¿Sabés que quería jugar al fútbol y no tenía nadie que me daba la segunda para jugar? Yo les digo a mis amigas, ya el año que viene nos anotamos. Hay un montón de torneos encima. Tipo de cinco, de siete. Sí, re. Re. A ver, ¿hay una green flag? Bueno, acá de Uruguay opinamos que una green flag para un amigo, una pareja o lo que sea, es tipo que llegue a un lugar, salude y sea educado. Por favor, gracias y todo eso. Saludos. Y bueno, cuando hablamos de red flags en su momento, capaz dijimos que ponele tratar mal a un mozo y una red flag. Es una red flag, eso, ¿eh? Y que trate bien a las personas o que sea. Tampoco es así, el ser educado para mí es una red green flag. Cada uno puede tener eso. No sé si es green flag. Yo la cortaría menos 10. Si trata mal al mozo, yo la cortaría menos 10. Es que... Hasta hacer una cita. Es muy raro que trate mal al mozo igual. O sea, es muy raro, pero ¿para quién la trataría mal? O sea, no la cortás menos 10. Te lo quedás ahí. O sea, me quedo repensando y ya digo, no. No, o sea, ¿por qué? O sea, no salís de vuelta porque es raro. No, bueno, pero yo tiene una cita. Trata mal al mozo, no le voy a decir, che, flaca, pará. No, pero es como... ¿Qué te pasa? O sea, no le digo, ¿entendés? Pero me quedo como... ¿Qué haces? ¿Qué le pasa? Claro, claro. ¿Por qué? Igual vos dijiste que ser educado es una green flag. No es una green flag. Es lo básico para... Para que no me ponga la barra tan baja, amigo. La barra tan baja. Educado es lo básico, no es una green flag, ¿entendés? Es red flag que se llama educado, sí. Pero no es una red flag que sea educado, tipo, es lo básico para una persona. Que salude uno por uno, tipo, cuando llegue a algún lugar. ¿Es green flag o da igual? ¿Uno por uno? No, es de que no le da paja. A mí me da una paja tremenda. A mí me da una paja. A mí me encanta saludar a todos uno por uno. Tipo, no me gusta quedar mal a todos los demás. Hay veces que saludo uno por uno, pero claro, no me gusta quedar mal. Pero a veces tiro la E. Saludos general. El otro día fuimos a comer y Martú y yo dijimos saludos general a todos. Y Mate empezó a dar vez uno por uno. Y Mate tú y yo nos quedamos... Mate dijo, tipo, chau chicos. Y empezó a saludar. Bueno, pero capaz, justo me querían todos y todos me querían dar un besito. Ah, pará. Está bien, codiciado. Y yo dormí ahí parada. Ya habíamos saludado. Y era como, ay, la puta vez. Ay, es que no sé, viste cuando uno, o sea, vos te haces el saludo general. Pero justo te sentaste al lado de alguien. O sea, ponle que estamos acá. Nosotros cuatro en la mesa. Nosotros tres nos vamos y Jan se queda solo. Y yo te digo, chau, saludo general. Y Jan estuvo al lado mío y le tiró. Bro. Pum. Bueno. Y el de al lado fue tipo, bro, a vos también. Tum. Y a la chica ahí, beso. Ah, bueno, saludo a todos. Es como que... Pero había tipo diez personas más, o sea, era una onda. Y me cortaron, me cortaron. Me dijeron, pará, Mate, dejá de saludar a todos. Me tuve que ir diciendo, eh, chau, chau. No, yo si llego a un lugar y hay tipo, ponele, cinco personas, sí, los saludo a uno por uno. Pero ya si hay once, doce, no, siempre los saludos generales. Y ponele, al cumple familiar, cuando son muchos, estamos hablando de un cumple familiar de más de veinte. Sí, no, dice, beso. Si llegan últimos, ¿saludan uno por uno? Sí, me ha pasado, la familia se saluda porque no la veo cada tipo seguido. Depende. Capaz están todos sentados y digo, bueno, hola, chicos. No, yo no. No, igual en tus cumpleaños de tu familia, tipo, te sigo a vos. Si vos haces saludos general, hago saludos general. Si no, saludo a uno por uno. En los cumples picados de mi familia somos capaz cuarenta. Son un montón. Uno anda. Y hay tipo una mesa de quince por un lado, una mesa de diez por el otro, otra mesa de quince haciendo el asado. Claro, es tipo, están todos literalmente divididos. Y es ir mesa por mesa saludando porque no, no, la familia no te quiere dar un beso, ¿entendés? Por más de que sean cuarenta. Ojo, igual si están todos separados, para mí ya cuando se sientan todos en la mesa, te ven y, ah, bueno, hola, hola. Yo tiro esa. No hay mesa y... Cuando somos muchos, igual. Claro. No hay mesa unión entera, ¿eh? Claro, siempre lo hace para vos. Es tipo, los hombres, tipo, mis tíos, mis papás, mis abuelos se sienten en una mesa, las mujeres se sientan en otra mesa, los primos nos sentamos en otra mesa, los nenes se van al playroom, ¿entendés? Es como que cada... se van buscando sus posiciones. Ah, yo pensé que era una mesa grande para todos. No, no, no. Ah, bueno, en ese caso capaz que sí. Es posible. Eh, una re green flag que ponele, me la han dicho, eh, pasaba mucho en el colegio, viste que en el colegio te hacés mucho drama por lo que hiciste en tus años anteriores, y a quién te comiste, y a quién te cogiste. Sí. Bueno, ponele, y la llegué por el lado de, como que no juzgue tu pasado. Literalmente lo tengo anotado, que no juzgue tu pasado. Como que te la pudiste haber mandado o lo que sea, pero que no juzgue tu pasado. Tipo, por más de que hayan tenido vidas diferentes, por más de que te haya llegado una noticia de que se reculió a este, que estuvo con esto, que se cogió a todo el equipo de fútbol, bueno, tipo, que no juzgue tu pasado, ¿entendés? Es como que, porque siento que si lo juzga, te pone en una reposición horrible. Sí. Y por ahí te arrepentís de ese momento, o no te arrepentís, simplemente fue tu pasado, ¿entendés? Tipo, no juzgue mi pasado. Es que, Pedro, porque ni se conocían en ese momento, ¿entendés? O sea, ¿qué me importa lo que hayas hecho antes? Ay, eso, vino algún amigo, ¿no? Pero esta mía, no sé, se cogía a todos estos. ¿Qué sé yo? Capaz, ya, se cogía a tantos. ¿Qué onda? Está composa ahora, ¿entendés? Lo tengo como green flag número uno, porque me repasó, tipo, con mi expo, ¿entendés? Que me re juzgaba todo el día, boludo. Muy de posesivo, como que solo podés estar conmigo, ¿no? Claro, no sé si, no sé, boludo. Tengo 22 años, obvio que tengo un pasado, ¿entendés? Tipo... Es un red flag era tu ex, ¿no? Mi ex era una red flag viviente mía, literalmente. Pero bueno, no me importó. Terrible red flag. Pero ponele, si lo entiendo, o sea, no sé bien qué iba a decir, porque no me acuerdo bien qué dijiste. Ahora como que me colgué porque leí algo, pero no sé, vamos con otra. Ok, está bien. Yo tengo, tipo, que sepa, tipo, admitir sus errores y que se disculpen. Como que no sea una persona orgullosa que quiera tener siempre la razón y eso, ¿entendés? Pasa que el orgullo es una paz. Yo soy re orgulloso. Sí. Mal. Yo también. Mal. Le decía de Patito, yo también. Yo también. Pero ya de por sí, a mí, además de que me da vergüenza, tipo, admitir porque me da vergüenza, tipo, hasta me da vergüenza, tipo, decir gracias o perdón, ¿entendés? Tipo, como que capaz lo requiero hacer, pero me da vergüenza. ¿Por qué? No sé. Si te equivocaste, decilo. No, amigo, pero ponele, tengo que decir gracias y capaz me da vergüenza. Tipo, estoy en lo de Mateo. Y los papás, tipo, no sé, nos suelen la comida y todo, me da vergüenza decir gracias. Al contrario, amiga, ¿cómo nos decís gracias? Ay, no sé, es que me da vergüenza, te juro. Ah, lo dijo Mateo. Ahora ya está, ahora, claro, te lo digo. Pero te juro que son cosas que me da vergüenza. Ay, no, en realidad yo, gracias por todo. Tipo, es que me sale decir gracias por todo. Yo lo quiero decir, pero es como, ay, cuando lo tiro. El orgullo, en todo sentido, es como, ya está, man, tipo, ¿a qué te va a llevar que, con el, no sé, me peleo capaz con Martu? Y se pone muy orgullosa y es como, ¿a qué te va a llevar el orgullo, entendés? Es tipo... Bueno, peor es, cuando uno se pone orgullosa, vos te pones orgulloso y ninguno llega a nada. Ahí ya, ahí. Ninguno accede a decir, ya está, tipo, sí, es terrible. Bueno, pero tampoco tendría que depender de mí, dejar de ser orgulloso para que termine el problema. No, pero podés ayudarla a que ella pierda el orgullo. Ojo, igual, podés ser orgulloso, pero tenés que saber hasta dónde tirar, ¿entendés? Porque si ya vas a estar 100% en tu postura y no, aunque sabés, aunque sabés que estás mal, no vas a aflojar, bueno, ahí ya es un límite. Bueno, eso me da bronca. Bueno, cuando sabés que estás mal y la seguís, ya sabés que estás mal, boludo. ¿Me estás tirando un palo a mí o qué? Igual, para, a mí me duran poco los enojos. Nah, bueno. Me duran re poco, amor. Yo ya me olvidé a la hora, ¿entendés? Y bueno. A la hora trato de hacer como que no pasó nada. Bueno, pero estuviste una hora siendo orgullosa. O sea, si vos haces algo mal y sabés que lo hiciste mal. Pero Mateo también está siendo orgulloso. Sí, pero a mí me dura 15 minutos. Cuando te toca pedir perdón. A mí me dura mucho el orgullo. ¿Sabés que tenés que pedir perdón? ¿Lo pedís? Sí. O tipo, te alejás y listo. No, no, lo pido, lo pido. Ah, lo pedís. Pero hay veces que vos está haciendo que toda la razón. Que ahí no. Una re green flag, volviendo a las green flags, en lo sexual, no me cabe, o sea, una re green flag para mí es que no, como que sea, no sé si compañera en el momento, pero viste que a veces, o sea, no sé, podés acabar rápido. Se te puede disparar. Sí. Y que no te tire la de, uh. Que no te gaste. Che, uh, no se te para. O, qué paja. La peor. Amigo, igual, de vuelta, te digo, es lo básico, o sea, es una red flag que lo haga, ¿entendés? Y sí, obvio. Pero bueno, me parece una re green flag que sea como compañera en el momento, ¿me entiendes? Yo creo que debe ser muy común. O sea, debe pasar bastante, ¿no? ¿Qué cosa? Que no sea compañera, tipo, que te... Me parece una forrada, boludo, jate de joder. Y para mí debe ser común. No sé. ¿Vos alguna vez recibiste alguna...? La verdad que nunca me tiraron así de abajo, la verdad. ¿Vos? ¿Nunca tiraste abajo? No, ni pedo, al contrario, cero. A ver, vos podés, decías, vos podés. Escuchame un audio. Hola, chicos, los estoy escuchando desde Uruguay y para mí una red green flag es que te pregunte por tu día, que se interese por saber las cosas que te gustan, lo que te molesta, que sepa resolver los problemas sin enojarse. Ok. Y nada, para mí la persona que sabe comunicarse es una red green flag. Ok, me gustó lo que dijo al principio. Que se interese, que se interese. Tipo, que sea interesada. Sí. Claro. Una red green flag es una persona interesada. Sí, mal. Me gusta. Y que te escuche cuando le contás las cosas. Sí. Sí, vos viste que hay uno que le contás y salta ya con lo suyo. Hay un límite y un límite. O ni te pregunta. Ni te pregunta o cuando le contás, ay, y yo, y te salta ahí con lo suyo. Pasa con amigos también, eh. Para, ¿qué decís vos? Que hay un límite y un límite. Porque ponele, puedes ser interesada de cómo te estás yendo, no sé, qué estás haciendo. Sí. O todo el día, tipo, ¿qué haces? Ah, bueno, insoportable. Sí. O sea, podés ser interesada o podés ser insoportable. ¿No es? Sí, no, no. Es un límite. A los insoportables no, no, por favor. Claro. A mí. Sí. O sea, decía algo de eso porque voy a decir una green flag, si no. Decila. Ah, bueno. Una green flag para mí es que se lleve bien con tus amigos. Ay, re. Ah, re. Sí. Porque es como que si se llama mal, hay algo que vos no estás viendo para mí. Sí. Decís eso y después... ¿Qué? Ay, tienes razón. Opa. Tienes razón. Decís eso y después no me dejas relacionarme con tus amigos. Sí, pero sí te debo. No, hay mucha interna acá. No, no. Yo soy muy celosa de mis amigos. Es como que son míos, no los comparto. Red flag. Red flag. Ojo, igual es la mango. Obvio que sí se lo sabe, pero sí se lo sabe. No, no, no. Pero no, dejo de tipo, yo una vez tuve una amiga, boluda, que yo mis amigos y dejo de ser mi amiga. ¿Entendés? No, pero eso es red flag. Yo tengo todos mis amigos, los comparto, o sea, son todos amigos de todos. Pero que Mateo diga de hacer algo con una amiga, no, pará, boluda, es mi amiga, no un planter. Y perdón, ¿y su mejor amiga es tu mejor amiga? Sí. Hoy en día. Y mi mejor amigo es tu amigo. Re perdí. Me encanta. Pero si se llevan bien, vos sos mejor amiga de Luchi. Y empezó siendo mejor amiga de Mateo. Si hubiese sido al revés. Me encanta porque... No, no pasa nada. Pero con mi amigo también, él es re amigo. Me encanta porque, o sea, Domi me está representando en la pelea y yo no tuve que pelear, ¿me entiendes? Como que Domi me estaba representando con él. Porque acá tenés razón vos. No, yo tengo razón. No, mamar. O sea... Pero no hay razón hermososa. Te explico la situación. Sí. Y vos y él que salienta afuera decís... A ver, yo opino. Marto es muy celosa con que yo me relacione con sus amigos. No, no, no. Pará, pará. Que haga planes aparte de ella. No, eso no hay chance. Nunca me voy a juntar con una amiga de Marto. Bueno, es eso lo que digo. ¿No tiene amigos? No, pero... Amigos. Sí, tengo amigos que... Tengo un amigo que es el re amigo tuyo. Sí. Y mis amigas se llaman bien. No son amigas tuyas porque no las ves nunca, pero... Pero en la que empiezo a hablar, dos, tres palabras... No, porque Mateo Flecho la... Sí, vamos a tomar unos mates y... No, igual, pará. ¿Qué cero? Pará, pará, pará. No, mis amigas. No, mis amigas. Estamos en una previa. Ahí le tengo que dar la derecha a ella. No, no. Estábamos en una previa y las amigas de Marto saben que soy el papá Noel de las fiestas. Entonces, agárrenme. Che, boludo. Salimos el fin de. Yo le digo, sí, obvio. Les doy entradas para que salgan con Marto. Claro. Alto novio. El otro día salieron todas las amigas a bailar. Pero nadie está diciendo sobre el papá. Con todas las amigas. Con todos los pibitos de ellas. Ah, o sea, los chongos. ¡Once! Estás pasando un límite. ¡Once! A once. Deja que no sea feliz. Y yo agarré, dije, Marto, estabas con tus amigas. ¡Pum! Vodka con Speed para todas las amigas. Claro. Papá Noel. Yo nunca vi el Vodka con Speed. Pará. ¿Por qué? Yo no entendí. Trabá, recontra en otra. ¿Vos metiste a las amigas de Marto con los novios? ¿Es con todos los que habíamos previado? ¿Fueron todos los que habíamos previado? No, no. Tres. Tres. Bueno, igual éramos una banda en esa época. Bueno, tú eres una banda. Yo soy un recopado. Grimflag. Grimflag. Pero. Más de Grimflag. Yo ni en pedo hago tantas sentadas. ¿Qué me miras a decir esto? O sea, está bien que no seas amigo de tus amigos, ¿entendés? Pero te tiene que gustar que tus amigas lo quieren y que se lleve bien. Pero mis amigas lo re quieren. Y a mí me re gusta que te quieran. Y aparte, antes, las amigas de Marto me detestaban. Me detestaban. Ah, ¿sí? Yo la re sufría. ¿Por qué? Porque cada vez que Marto se juntaba con las amigas, era como, uy, me van a tirar con todas. Uy, me la mandé. ¿Y a vos no te olía que tus amigas no te lo banquen? No, Mateo se las mandaba. ¿Y le tiraron? O sea, ¿le tiraban cuando se juntaban con vos? No, no. O sea, han pasado cosas, Mateo se las ha mandado y yo les contaba, ¿viste? Porque, obvio, son mis amigas. Y bueno, o sea, tenía mala fama, Mateo. Sí. Yo aprendí a no contar mucho igual, porque después te lo tachan. No, igual ahora ya está. No, por supuesto. Estás reivindicado. Ah, estás bien. Me pude redimir, me pude redimir y, y bueno, soy buen pibe. Soy buen pibe. La quiero. ¿La quiero? ¿Solo la querés? La amo. Ah. Ah, bueno. Cuando él muere ahí, eh. Y pues el novio, más vale que la ame, boludo. Mínimo. No, con vos también soy green flag. Conmigo sí, red. Por eso te quiero, amigo. El otro día, ayer me mandó un mensaje y me dice, che, amigo, tengo ganas de salir a la cachengue. ¿Puedo ir con los pibes? Sí, amigo, obvio. ¿Cuántos son? No, decime vos cuántos podés meter en la fiesta. Yo le digo, Jean, decime tranquilo. ¿Cuántos son? Tampoco me tirés. Ocho. No, amigo, somos siete. Ocho conmigo. Ah, la puta madre, Jean. Yo te dije, yo te dije, ¿qué onda, amigo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Che, me dieron ganas de ir a la cachengue, no sé qué. ¿Hay chance de que pueda ir con unos amigos? Sí, amigo, no hay drama. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántas me tirás? La típica, yo tiro eso también. Me dice, bueno, tal número. Listo, perfecto, amigo. Vamos a ese número. Ahí, yo no quiero sobrar. Yo, hasta donde me tirás, yo me arreglo. No se vende. Una re red flag para mí. ¿Red flag o green flag? Una re green flag para mí en el estilo de vida de pareja. Viste que hoy en día, lo venimos hablando hace mucho, que las parejas, cuando se ponen, dejan muy de lado a los amigos. Dejan de lado los hobbies, dejan de lado las cosas, solo por la pareja. Es como que me resirve que la persona tenga individualidad hacia seguir con sus amigas, seguir con sus hobbies, seguir con su deporte, tipo que no se centre solo en mí, ¿me entiendes? Es como que tenga individualidad. Claro, está subida. Es una re red flag para mí. Sí, re. O sea, que te potencia mejor en vez de sacarte cosas, ¿decís? No, no, porque a mí... Que no dependa de vos. Primero que nada, obvio que no me saque cosas, en la que me empiezo a sacar cosas. No, sacar cosas no, amigo. Porque si vos te pones de Martu y empezás a dejar de lado tus cosas, no es porque Martu te obliga, pero como inconscientemente te alejás de muchas cosas para atraer más a Martu a más cosas, ¿entendés? Puede ser, puede ser. Pero como que me gusta que se mantenga en su vida también, ¿entendés? Como que está bien que yo esté, pero como que no deje de lado sus amigas, ¿entendés? Tipo, que se junte conmigo los fines de semana. Pero si ya te juntaste el viernes, yo requiero que te quedes también el sábado conmigo. Pero si tenés que ir con tus amigas, anda, boludo, porque son tus amigas, ¿entendés? ¿Vos eres que te tiro junto con las chicas, vos? ¡Y te estoy diciendo! ¿Qué? Bueno, pará, Luis. Pará, es que yo soy acá, soy la defensora, boludo. No, boludo, pero... El fin de pasado dijo que fue junto con las chicas. ¿Cómo que te juntas con las chicas? A ver, estás con una mina. Te juntaste el viernes. ¿Sabes que el sábado se podían llegar a quedar juntos? Te pinta quedarte con la mina los dos días. Si es tu novia, ¿me entendés? Te pinta quedarte ahí, mimoseando, dormir, lo que sea. Y te dice, uh, che, me voy con las chicas. En el momento es como, uy, qué paja. No, cero, la verdad que... Si tenés que ir con las chicas, andando con las chicas. ¿Te gusta la soledad? La verdad que no me molesta estar solo. Ok. Así que me gusta. ¿No sos pegote? No, para nada. Cero. Yo creo que lo contrario es pegote. Ok. Si tenés que ir a un lado con las amigas, nada. Y yo arreglo con los chicos. ¿Quieren decir alguna o vamos con un audio? Vos con un audio. Yo tengo una que es alegre, tipo, por tus logros, como si fuese en los propios, ¿entendés? Total, sí. Porque no hay envidia y esas cosas. En amigos eso es una regra inflada. También, sí. Porque pasa mucho que contás lo que te está pasando, una buena noticia y que te tiran la negativa, es una paja. Sí. Es que es al pedo. ¿Para qué vas a tirar la negativa? No sé si... Hay mucha envidia, boludo, también. ¿Vos decís que es solo por envidia? Un poco a veces. Capaz, sí, en realidad es envidia. Pero tampoco sé si a veces la gente lo hace con ganas de... O sea, capaz... Capaz es envidia, pero no porque no te desean lo mejor, sino porque ellos... Porque ellos están mal, capaz. Claro. En ese momento. Claro, claro, claro. Puede ser. Puede ser. Sí. A ver, vamos con un audio. Un green flags para mí, ponle, que se están conociendo y salen a bailar cada uno en un diferente lugar y a la salida del bolete te mandan mensaje y te pasas a buscar. Y si ese frío te da tu voz. No. Mi mumu. Para mí eso es god. Dame la mano. No me gusta la dimensión en la radio. No me da la mano. Me cabe, me cabe. Sí, sí, te la resube. Estás terminando ahí. Estás como medio paja, tenés que volverte a tu casa y te llega... Te vas a buscar. El mensaje de... ¿Hacemos algo? Sí, linda. Va, reo. Va, y después van a... ¿A MAC? A MAC. Y a coger. Esa es la mía. A MAC. Y a coger. Y si se puede coger, excelente. De 10. Se termina bien la noche. Claro. Y si no, a comer solo. Y si no, a comer y a dormir. Se banca. Yo lo banco, es igual, ¿eh? Comer y a dormir. Banco, banco, banco. No te cabe... Sexo. Sí, sí, re. Pero a veces te estás fusilado y no das. Y es difícil. Comemos y nos vamos a dormir, si querés, cuando levantamos, tiramos uno, pero... De 10. Sí, sí, total. Una de Green Flag es cuando seguieron o algo, y después te escribes, che, no sabés, no sé cuándo, pero te, tipo, como que no es que solo te vio y no todo lo mejor, sino que te sigue escribiendo. Ay, no entiendo nada. No entiendo nada. Como que te ves con la persona y la persona después de eso como que te sigue escribiendo. O la típica, capaz que me la puedo pensar ahora, es un lindo gesto y es re Green Flag, capaz juntarte a tomar algo con alguien o a comer algo, te gustó y le tirás, tipo, no sé, che, qué linda, o che, qué bien la pasé. ¿No bancan? Sí, 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 sí. No, que che, qué linda la pasé, o che, qué linda que estabas. El típico comentario chamullero, cocena, que ya está como, si no lo haces, es un pelotudo, ¿entendés? Sí, o sea, banco que te digan que la pasaron bien. O sea, no sé si te van a recargar que la pasaron mal, pero... Pero si no te dice nada, te quedás pensando un poco en, che, habrá sido una poronga, che. Igual para mí cuando los dos la pasan bien, se nota, boludo. Claro, se nota. Sí, sí. Si la pasaron mal, es obvio. Sí, sí. Ahí dicen. O sea, si hay uno que la pasó mal, se notó. Igual no sé si es obvio. No sé si es obvio, yo puedo estar pasándola mal e igualmente le puedo estar poniéndola mejor e intentando que el momento no sea una cagada, ¿me entiendes? Como que muy bien. Yo no sé disimular. Yo si la paso como el orto, te la vas a dar cuenta. Para mí se nota, onda. Tipo, ponés que la pasaste bien por ponerlo, pero tipo, si estás así y se caen de risa o tipo, notás que la pasaron bien, para mí es obvio. Ok. Yo fui a una cita y el chabón me preguntó, ¿cómo la pasaste? Y yo digo, excelente, no sé qué. No la hablé nunca más, chico. No, pero vos sos mala también. Sorry. Pero no le podías decir. Amar, chacabá, no le flas, amiga. Pero, pero, boluda, no le podías decir, chela, pata, es re malo. Para mí no se pregunta, tiene que nacer. No se pregunta. No se pregunta. Un mensajito después. Claro, o sea, un mensaje de... O sea, no sé si... Cara a cara me lo preguntó antes. Bueno, mira, me lo bosteaste vos también. Bueno, pero también eso, Domi. No se bostea. Pero era una chiquita. Se regaló igual. Era una chiquita. Domi, vamos a una cita. La pasás recontra mal. Y te pregunta en el medio, como dice Marta, en el medio de la cara. Che, ¿cómo la pasaste? ¿Qué me vas a decir? Che, para el orto, boluda. No, no, bien. Me pregunto, ¿cómo la pasaste? Excelente. Y tipo, si va a haber una segunda cita. Ay. Vamos hablando, es decir. Vamos hablando. Vamos hablando. No, a mí en el momento de los nervios me saben decirle sí, obvio. Sí, es una de... Y bueno. Pero no lo bosteo después. Tipo, cuando me invita otra le digo, estoy ocupada. Estoy en otra. Tenía 16 años, no sé cuáles años tenía. Bueno, no estás perdonada por la edad. Pero, ¿te habló para invitarte a la segunda? Eh, no. Me habló para... Era mate. Era mate. O sea, supongo que... Igual no me acuerdo bien. Tipo, claramente no le planteé porque era chiquita y ni en pedo le planteaba que no me había gustado la cita. Pero supongo que en algún momento le corté todo. Claro. Gostear es... Gostear es heavy, amigo. Amar. Medio forro. Era chiquita. Hoy no me gostearía. A mí me gosteás y... Y lloro. Sí. Toda la tarde. Toda la tarde. Literal. Hasta la noche. Pero cualquier persona. O porque soy yo. No, con cualquier persona, boludo. Tipo, me pondría mal que te guste. Igual estás de sentir re feo. Que te guste. Tipo, qué carajo, amigo. O sea, más eres una persona que te maquineás. Tipo, te arrancás a hacer la cabeza y... Sí, boludo. Y cualquier cosa, pensás. Me muero, literal. Vamos ahí con uno más. Hola, ¿cómo andan? Una green flag es tipo, cuando es la misma persona con cualquier... Tipo, no cambia la personalidad cuando está con los amigos o con vos. Tipo, siempre tiene la misma personalidad y no cambia según con quien esté. Con quien esté. Hay unos padres que se transforman según la gente con la que están. Yo, depende de la confianza. ¿Qué opinan de la gente que le cae bien a todo el mundo? No, esas son las red flags. Es medio raro. El que es amigo de todos. ¿Pero por qué? ¿Por qué? No, no, no. Caer bien es una cosa ahora. Será que todo el mundo sean tus amigos. Y que los grupos sean totalmente distintos. Todos. O sea, que sea amigo de tres grupos distintos y que los tres grupos sean distintos entre sí. Claro, como gente muy diferente. ¿Creen que no se puede? No sé. No, sí, no sé si no se puede. El que te dice, tipo, no, sí, ese es mi amigo. No, ese también es mi amigo. No, bueno, eso no. Para mí varía mucho. Es raro. No sé. Pero yo tuve un momento también de... O sea, probablemente sea un poco careta esa persona. Yo tuve un poquito en su momento más de pequeño. O sea, los 15. Que, qué sé yo, salía todos los fines de semana con un montón de gente diferente y les decía amigos, ¿entendés? Sí, pero el pendejo yo también. Y te hacías amigos en las jodas y eran más y más y más. Y decía, uh, sí, tengo un montón de amigos. Después, claro, me pasaba algo y no tenía un puto amigo, ¿entendés? Y bueno, pero amigos de joda, tipo, todo el mundo tiene mil amigos de joda. Igual de chiquitos siempre tenés muchos amigos y después te das cuenta que, ah, no eran mis amigos. Siento que todos pasábamos por esa. No, en realidad yo tengo amigos de joda, tengo amigos de la vida real, tipo, con los que me puedo apoyar. Y hoy en día sé diferenciarlos. Pero de chico yo pensaba que todos eran mis amigos, ¿entendés? Y no, es lo que digo. ¿Tenés amigos de joda? Sí. ¿Sí? Tengo amigos de joda. Sí, sí, sí. ¿Sabés quiénes son? Sí. Yo qué amigo soy. Yo qué amigo soy, Mate. Ah, los chicos. O sea... Ay, 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 ay. Te cagué. Vos no sos un amigo de joda. Vos no sos un amigo. O sea... Para mí si se conocerían más, eran amigos de joda. No, 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 no. Se ven solo en las jodas. Hablamos muy poco. Seamos sinceros. O sea, hablando del término amigos, ¿somos amigos? No. 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 Yo diría que diga que sí, pero como dijo que no, dije que no. No está mal, o sea... No, está bien. No, está bien, no. Nos conocemos hace, creo que ya más de nombre, hace más de un año. Pero hablar hablamos muy poco. Pero que nos vemos en la joda. Nos cagamos de risa. Yo creo que somos más amigos de joda. O sea, creo que hoy, que viniste una hora antes, fue la primera vez que hablamos un poco de nuestra vida. Sí, más o menos, ¿no? ¿Me entendés? Siempre hablábamos en la joda, no sé qué, amigo, no sé qué, me vas a sufrir. Va. Eso es un chanta. Che, amigo, tengo trabajo, me lo sé pasar. La concha. No, igual, ¿verdad? Claro, el otro día que tuvimos quilombo en la puerta del boliche, viene Jean con los siete amigos. Pará, pará, pará. Aparte, yo tenía agarro en el momento. Es lo que te dije, teníamos 300 influencers que metían en un lugar. De la nada, nos dicen, solo pueden meter 200. Lo primero que hago es, bueno, Martu, las amigas de Martu. Domi, las amigas de Domi. En el momento me olvido que venías vos. Ah, te olvidaste. Pará. Llega Jean. Me dice, mate. Se me cayó en la cara y digo, no, este chabón vino con siete amigos, ¿entendés? Ay, no, amor. Y digo, no tengo precintos. Le dije a Jean, no tengo precintos. Le di tres. Y me tuvo que esperar. Por suerte me esperó re respetuoso porque también hubo muchos que no esperaban y lo único que hacían era putear. No, amigo, yo entiendo totalmente, tipo, organizar eventos así, tipo, imitar un montón de gente y que te salgan las cosas mal, tipo, para mí, ¿para qué mierda le vas a tirar la mala si el tipo ya está re estresado, ¿entendés? ¿Para qué? O sea, no, no, no te voy a apurar si te puteo. Green flag, green flag. Totalmente green flag, boludo. Obvio, puede pasar. Bien. No, pero, boludo, tuve, tuve gente que, que, que esa vez, eh, estábamos en unas mesas y me, 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 tipo, me golpearon la mesa. ¡Porros de mierda! ¡Ay! Yo, que se vayan. Tipo, a estos los sacás ya, le digo. Pero yo tampoco tengo el carácter para decirle andate a la mierda, ¿me entendés? A ver, yo soy una persona que, a la primera que me están puteando así, me puse a llorar, me fui abajo al subsuelo. No, yo soy guardia, la verdad. Vás con el guardia y le dices acá esos. Listo. No, ya se ponen violentos y. ¡Ay! Te golpearon la mesa. Te golpearon la mesa, se putearon. Sí, pero qué sé yo, boludo, no sé. Desagradecidos. Pero bueno. Vamos, cerrando con las green flags. Pará, ¿vos tenés alguna que decir? Ah. Pobrecito. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿No? Ah, bueno, acá tenías una. Bueno, esta no dio nada. No, muchas gracias, muchas gracias. No, está bien, no, está bien. Tirame, tirame una grita que tu novia. Te estamos a tu lugar, ¿viste? No, mi novia es perfecta. ¡Ah! Escuchame una cosa. Que diga que la novia es perfecta. Che, realmente, o sea, hagan lo que quieran, boludo. Pero necesitamos, boludo, que Dominique y Manuel no vuelvan a ponerse novios, ¿eh? Estamos. ¿Por qué? ¿Por qué? Nosotros somos una pareja, lo tenemos el productor de pareja, necesitamos almas. Ah, necesitamos. Almas enteras, loco. Almas libres. Arre. ¿Qué? ¿Vos estás...? No, 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 pero no me sigo. ¿Vos estás saliendo con alguien? No, tiene que ver, no, ¿por qué? ¿Pero qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué pasa? Nada. Nada. ¿Pero qué tiene que ver? ¿Me vas a prohibir ponerme de novia ahora? Y por contrato, sí. No. Está bien, está bien, está bien, veremos, veremos qué va pasando ahí, boludo. Bueno. Bueno, me bardean por pollera en el chat, boludo, pará, amigo. Che, ¿sabés qué? Yo me considero pollera, pero tengo mis límites. ¿Tenés tus límites? No, 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 a ver. ¿Tenés tus límites? Para mí no tenés límites. Para mí, si alguien pone los límites, es Martú. Es como se ve. Ah, o sea, sos pegote. Fue el pegote. Para mí, vos sos el pegote y Martú es la fría. No, nada. Yo soy la fría, claramente. O sea, Martú es la... No, porque después en privado me estás diciendo, ay, vos sos un frío, no tenés corazón, no tenés cariño. No, Mateo es muy frío. O sea, Mateo no da abrazos ni besos, yo sí. Pero después, en el otro sentido, yo soy más fría que vos. Puede ser. Vos sos más feo. O sea, en lo romántico, sos más fría. Claro, es como... Claro, sí. Pero yo veo que Mate siempre te pide un besito. Oh, bueno, pero... Yo lo veo más a Mate como... Yo lo veo más a Mate. No, yo... No, no, no. Era la intimidad, soy yo. Pero sí, pero en sus momentos. Entendés, tengo mis momentos. Yo, como que... Estamos en la cama y Mateo ni en pedo me abraza, entendés. Mentira. Ay, qué malo, Mateo. Pero yo dejé de ser como muy cariñoso, tipo, por ahí en el público. Tipo, frente al público, entendés. Tipo, antes era muy cariñoso en el público. Igual a mí, me da vergüenza eso también. Re. O sea, te doy una abrazo. Pero no me gusta chapar en frente de gente, güey. No pedí. No pinta, no pinta. No pinta y me da vergüenza. Pero Mateo pude chapar acá, si querés. No, no, no. Pero acá, tipo, dejé de ser mucho más así. Antes, en primer momento, cuando arrancamos la relación, yo era re chapar en cualquier lado. Después ella me dijo, no me cabe, perfecto. Y hoy soy re anti, ¿me entendés? Digo, bueno, tampoco me gusta mucho que se vea el cariño acá en la... Ahí, ¿me entendés? Hay veces que no pinta. No, no, creo que hay momentos y momentos. Total.